De primera mano, saludo a Don Lupillo Rivera, ¡bravo! Nos vemos. Don Lupillo, oye, ¿cómo te fue en tus conciertos en el campo, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Este es el primero que hicimos. Ya este viernes continuamos con el segundo ya. Inclusive en este segundo se suma chiquis y estamos muy contentos. Oye, ¿y cómo le hicieron, querido Lupillo, para que la migra no les cayera en pleno concierto y se llevara a los paisas? Pues ya ves, ahí, pidiéndole a Dios nada más. Ahí trabajando, trabajando. Oye, ¿y cuántas canciones interpretaste, Lupillo? El concierto teníamos programado para hacer una hora y pues nos quedamos como hora, 40 minutos ahí con ellos. Este, fue una cuadrilla pequeña de 60 personas, creo era el total de personas. Y pues así es como va seleccionando uno la cuadrilla y puede haber 20 personas, puede haber 100 personas, uno no sabe. La cuadrilla que gane, pues es la que se gana en conciertos. Oye, Lupillo, a ver, en los conciertos de Lupillo Rivera, tienes tu bartender atrás, al gordito. Que te va sirviendo tus chupirules y demás durante el concierto, como se va dando. En el campo también lo llevas, porque yo creo que será muy benéfico para todos. Para ti, para que estés hidratadito y para que suda y baje de peso. ¿Llevaste también a tu bartender, Lupillo? Ahí nomás me pusieron una mesa. El viernes era una mesa nada más. Oye, ¿y hay posibilidades de que vengas con este concepto a México? Pues mira, nos cayó de sorpresa de que ya empezaron a pedir la gira por allá por el estado de Washington, por Denver, Colorado, por Arizona, inclusive las Carolina del Norte y del Sur. Así que vamos a ver qué sucede. Nosotros estamos a lo mejor a disposición de darle reconocimiento a los campesinos, que creo es un trabajo esencial, que no han dejado de trabajar en esta pandemia. Y pues hay que reconocerlos y llevarles un poco de felicidad también, ¿no? Claro. Bueno, Lupillo. Mi compañera Adi Estudio te quiere saludar. No, yo estoy más que nada conmovida, Lupillo, porque desde cómo tratan ustedes, todo el equipo, a esas personas tan importantes, los regalos que son realmente prácticos para su vida diaria, como esos sombreros para el sol, esa cercanía que se da porque históricamente la familia Rivera regresa a sus orígenes a entregar mucho de lo que ha recibido. ¿Cómo los trataron, Lupillo, al final de este concierto? ¿La gente se acercó? ¿Cómo les dieron las gracias? Mira, tratamos de darles a ellos su distancia también como debe de ser, de protegerlos como debe de ser. Y pues solamente de saludo, no nos pudimos tomar una foto con ellos ni nada, muy junto con ellos, pero pues allí ellos quedaron bien contentos, quedaron muy felices porque los patrocinadores les llevaron botas, les llevaron comida, les llevaron camisetas, gracias a Jarritos, gracias al Camaronazo, gracias al Tequila, mi hermana Jenny, a Adriana Insurance, que son los que se montaron a esta idea y llevaron muchos regalos por todos lados. O sea, y es lo bonito yo creo. Oye, Lupillo, me gustaría preguntarte si tienes alguno de estos proyectos o nuevos proyectos de este tipo próximamente planeados, porque obviamente la gente quedó muy contenta por lo que me cuentas. Este viernes que viene vamos a volver a hacerlo y vienen a dos más cada viernes y lo vamos a permitir a través del Facebook, igual así como lo hemos estado haciendo, para que la gente lo disfrute desde su casa o las otras cuadrillas que no ganaron, pues siquiera no lo disfruten a través del Facebook, ¿no? Para que vean cómo se la pasaron los demás que sí ganaron. Exactamente, ese es el plan. Oye, Lupillo, a ver, las cosas tienen como son y moca, voy a adornar y le voy a poner florecitas a las preguntas. Ya somos adultos, así que te la tengo que preguntar derecha a la flecha. Yo no fui, yo no fui. No, fue Nodal, fue Nodal, eso me queda claro. Pero, ¿qué opinión te merece el enamoramiento de Belinda y Nodal? ¿Tienes alguna opinión? Sé que eres un señor. Mira, yo, como lo dije previamente en otra entrevista, yo les pido una disculpa tanto a Belinda como a Cristian Nodal, porque creo que esta nota, pues me están metiendo a mí allí, a las notas de ellos y pues no se vale. Yo pienso que hay que dejarlos a ellos disfrutar del amor, disfrutar de su momento o de lo que vayan a durar. No, no sabemos. Les deseo lo mejor del mundo. Yo, la verdad, estoy muy tranquilo, muy feliz. Y pues qué bueno que finalmente la muchacha encontró el amor. O sea, que a todo dar, ¿no? Ay, pero te dolió, ¿no te dolió? Ya dinos. No, 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 no me dolió. Yo todavía, yo todavía no sobre Mónica y tú todavía no me marcas. No es cierto, porque vi unas imágenes tuyas en una gasolinera en Estados Unidos, en una camionetona amarilla con una chica muy guapa. ¿Quién es ella, Lupillo? Ah, ¿cuáles imágenes? Yo no las he visto esas. Ay, ahorita a ver si las buscas. ¿Sales en una camioneta amarilla? ¿Tienes una camioneta amarilla, sí o no? Sí, sí tengo una camioneta amarilla. Bajándote de la gasolinera con un mujerón en Estados Unidos. ¿Quién es ella? Ándelo, ándelo. ¿Qué pasó? Ha de haber sido la secretaria de ahí de la... Ahorita vemos. Oye, pues están re buenas las secretarias, ¿eh? Oye, ¿y qué vas a hacer con el tatuaje de Belinda? Hay que poner un manchoncito o algo así, unos bigotitos, ¿no? No, pues no, eso se tiene que quedar ahí, porque pues así, así empeña mi palabra, mi palabra vale. Se sostiene, Lupillo. Lupillo, ¿qué opinas tú de los men? Espérate, espérate, espérate. Termina, Lupillo, ¿qué dices? Solamente, solamente que si agarro pareja un día de estos y que me lo pida, que me lo quita, pues entonces ahí sí es otro tipo de respeto, ¿no? Si ahora que llegue Mónica, a ver qué opinan. Te vas a ligar con manga larga, Lupillo. ¿Qué opinas de los memes, de las piñatas y de cómo la gente hemos supuesto que estás dolido, ardido y que incluso la tóxica tenía dedicatoria, no dicha? Sí tenía dedicatoria y ya se la hice en diciembre. Y que ustedes son los que están atrasados. Entonces, pero no, 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 lo de las piñatas y los memes, oye, pues que a todo dar, ¿no? Fíjate, yo en mi casa descansando y controlando el mundo sin querer queriendo, entonces yo creo que fue divertido, ¿no? Lupillo, te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros, gracias por contestar, sé que no es sencillo, pero aquí ahorita lo importante es que estás en una gira bien padre y estás tocando corazones de gente que necesita más que nunca estar cerca de casa, que es México. Un abrazo, Lupillo Rivera. Dale, gracias, ahí estamos. Buenas tardes, mi hijo, buenas tardes, gracias. Ay, los Lupillos, Lupillo y los Rivera, a todo dar siempre.